El general Perón saluda a Pascual Pérez y al campeón del mundo, Yoshio Shirai. La pelea conmueve a Buenos Aires y convoca a una multitud en el Luna Park. Es que un buen resultado puede significar la chance de una pelea por el título para Pérez. La pelea es durísima y la calidad de Pérez se opone al estilo aguerrido del japonés. Pérez, que ha sido campeón olímpico, castiga duramente a Shirai, pero éste responde haciendo que la pelea sea cada vez más encarnizada. La pelea es durísima y la calidad de Pérez. La pelea es durísima y la calidad de Pérez. El final es un empate que sirve como trampolín para la pelea por el título que disputarán al año siguiente y que servirá para que Pérez se consagre como el primer campeón mundial argentino.